En diciembre, las mejores ideas para festejar están en elgourmet.com. En estreno, Francis Balman celebra con sus amigos por la cocina. ¡A ver muchachos! ¡Hay un parma! Donato nos ofrece una navidad a la italiana. Todo el menú que tiene que armar para esta fiesta. Juliana López Valle trae un abanico de opciones para disfrutar en familia. ¡Ay, qué perfección! Y para un festejo original, las celebraciones de Narda. Vamos a hacer un guacamole por el instinto. Vamos a hacer, va a ser papaya. En diciembre, las mejores ideas para festejar están en elgourmet.com. Amante del buen vivir. En esta navidad, los festejos comienzan por la cocina. Y Juliana tiene las mejores opciones. Cinco menúes para que el italí disfruten a su manera. Navidad Gourmet con Juliana López Valle. De lunes 20 al viernes 24 en elgourmet.com. Amante del buen vivir. En estas fiestas, las mejores propuestas para celebrar están en elgourmet.com. ¿Qué tal todo, bolsa? Porque nuestros chefs escogieron sus mejores recetas para compartir en familia. Y entonces es todo a pulsura, aquí en la cocina. No se las pierdan. Los martes, miércoles y jueves en elgourmet.com. Amante del buen vivir. Les deseo lo mejor en esta navidad. Compartamos la alegría de celebrar. Elgourmet.com. Amante del buen vivir.